De Monterrey, Nuevo León, les traigo el nuevo corrido De la colonia obrerista, famosos y distinguidos Que en la quema de los Judas, aunque llueva lo han cumplido Del año 42, comenzaron con la quema Ahí todos son unidos, cuando se trata del tema Y hacen fila pa' poner, ese granito de arena Pues todo mundo coopera, pa' que todo salga bien Porque ahí llega la prensa, la tele y radio también Es un evento masivo, famoso allá en Monterrey No pierden la tradición, pues cada año hacen la quema Contra de la corrupción, el machismo y delincuencia También contra la mujer, se termine la violencia El ambiente es familiar, cultural y deportivo Esa colonia obrerista, sus campeones ha tenido Desde chamacos de escuela, los promueven muy seguido Quien no recuerda al verdugo, de los pequeños gigantes Junto con Ángel Macías, que fue pitcher de los grandes Tuvieron un juego perfecto, que no han podido igualarle De la quema de los judas, voy a nombrar otros tantos Al de acaso fundador, Juan Gaitán y Don Juan Caso Y Apolinar Carvajal, los quemadores de antaño Don Francisco Aro Romero, actual organizador 73 años cumplen, con esta noble labor Para que más de los judas, no hay otros en Nuevo León